¿Qué pasó gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Souls, donde les voy a mostrar cómo es que se puede hacer el enlace de sus cuentas a una cuenta de Javi. Esto para que se pueda jugar en cualquier dispositivo, sin importar en dónde estén, si están en su compu, si están en su celular, si compraron un nuevo celular, si compraron una nueva compu, sea cual sea el caso, ya van a poder transferir el progreso de sus cuentas. Entonces, pues vamos a ver cómo se hace esto. Primero que nada, se tienen que ir aquí a... bueno, por cualquier cosa voy a copiar mi ID. Entran a su avatar, copien su ID y vámonos aquí a configuración. Aquí nos vamos a ir a cuenta y aquí nos vamos a ir a vincular ahora nuestro Javi ID. Damos clic ahí, nos manda a esta pantalla de enlace, le picamos enlazar, nos dice escribe una dirección de correo para recibir un código de verificación. Entonces, aquí voy a poner mi correo, nos va a cubrir nuestro señor Pegaso Divino. ahí está voy a quitar recibir noticias de Javi y voy a poner que he leído nuestro aviso de privacidad le voy a poner continuar y a ver nada más para que no se queden no espérenme un segundo entonces nos dice que ya se mandó un código al correo y que revise mi correo y nos pide un código de verificación entonces aquí lo que voy a hacer es entrar a mi correo y a ver aquí está pero este no es el correo es el otro correo entonces entran al correo que enlazaron y les debe haber llegado ese mensaje con el código de verificación aquí está lo copian y lo pegan no se puede bueno sí, sí te deja pegarlo y entonces ya sale ahí que nuestra cuenta fue verificada y que ya está vinculada entonces una vez que ya les aparezca así con ese botoncito verde es que su cuenta ya está verificada y lo que nunca me pidió es una contraseña entonces no no tengo idea ahí cómo va a ser déjenme le voy a picar ahí a ver aguantenme un segundo vamos a entrar ahí ok pues solo me dice que si que mi ID está linkeado con mi correo y ya pero nunca me dice cómo tengo que entrar a o sea cuando meto mi mi Javi ID supongo que nos va a mandar un correo de confirmación cada vez que intentemos hacer un login voy a hacer la prueba voy a abrir un emulador nuevo más adelante este y pondré mi ID y a ver si qué es lo que nos pide para linkear porque nunca me pidió crear un con una contraseña entonces eso está raro pero el punto es que ya se queda linkeada y ahí nos da una una clave entonces con esa clavecita pues ustedes miren les enseño les muestro ahí nos dice nuestro correo el ID con el que se grabó y el ID del juego entonces supongo que con eso ya es más que suficiente no sé ni por qué estoy cubriendo mi correo si es mi correo comercial entonces eh jajaja x así queda entonces pues ahí luego les les comento en el en el próximo directo o en el próximo video cómo fue que se hace el login después de hacer eso pero pues ya está vinculada la cuenta aún un aún así es como un proceso un nivel más de seguridad entonces pues ya podemos estar un poquito más tranquilos de que no vaya a ser que un día se nos borre el progreso al cambiar de celular o algo así pero bueno hasta aquí el video espero que no haya sido muy eh caótico y espero que les sirva yo los veo en el próximo video cuídense abrazos bye